Tal parece que Danna Paola no para con la mala suerte.La actriz y cantante, Danna Paola reveló que sufrió una lesión durante su actual estadía en España. Danna Paola se encuentra en España para grabar la serie original de Netflix Elite, que se estrenará el próximo año. Somos Elite sorpresa.No puedo de la felicidad, esto es un sueño hecho realidad, y por fin poder contarles que soy parte de la nueva serie original de Netflix en España. Ellos son mi bonita familia de compis talentosísimos y guapos con los que comparto este increíble proyecto", escribió en su cuenta de Instagram. Sin embargo, no todo ha sido fácil para la mexicana pues recientemente sufrió una lesión cuando tomaba su clase de natación, lo que la dejó tirada en la cama e inmóvil. En una serie de historias de Instagram, Danna Paola contó lo sucedido. Amanecí contracturada. Sí, otra vez del cuello y de la espalda. Y todo esto fue porque ayer tuve clases de natación. Sí, estoy tomando clases de natación e hice un gran salto creyéndome muy pro y me doblé toda la espalda y la espina dorsal o no sé qué haya sido. No cabe duda que han sido semanas difíciles para Danna Paola, primero por los rumores que la relacionaban con su ex compañero de trabajo que estaba casado y una situación que la aquejó fue cuando perdió su celular. ¡Suscríbete al canal!